Una empresa constructora solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Barnat permiso para proceder a la construcción de una unidad habitacional en la zona de Arroyo de los Cobos, al sur de la ciudad de Aguascalientes. Fue aproximadamente hace como 10 días más o menos, y obviamente ya ha salido el trámite necesario y hay que esperar que se vayan marcando los tiempos y cumpliendo los tiempos que marca la ley en ese sentido. Por razones de trámite, no se reveló el nombre del solicitante, sin embargo, entre la lista de requerimientos de la Semarnat para aprobar la solicitud, incluye el dictamen del Instituto Nacional de Antropología, al ser una zona paleontológica y arqueológica. Es un predio que están solicitando en este momento el impacto ambiental y que obviamente habrá que darle toda la tramitología que marca la ley y en su momento se responderá lo que la ley nos permita. Simplemente ellos están solicitando el impacto ambiental del predio y obviamente nosotros tendremos que analizar la información, ver si está completa o incompleta, si es procedente o no es procedente, o sea, ese tipo de cosas son las que uno analiza y en su momento tendremos que dar la resolución con base a lo que marca la ley. Según versiones extraoficiales, grupos opositores a la construcción de la zona habitacional por el impacto ambiental que sufriría la zona natural, han solicitado a la Dependencia Federal una reunión pública. Esa sería 25 días después de presentada la solicitud por la constructora de aclarar el INAH, zona paleontológica, se restringiría el terreno. Con imágenes de Gerardo Santoyo, Paninformativo, Jesús Peralta Medina.